¿A quién no le gusta la salsa? ¡Sí! ¿Y cómo se pide la salsa? ¡Salsa! 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 ¡Directamente de Chimpanzo! ¡Gaby Samprano! ¡Fuerte los aplausos! ¡Konchelal con los mando arriba! ¡Oh! Y para ti amor Diana Chaves ¿Qué puede tener ella? Quiero que me dio ¿Qué has metido? ¿Qué haces en la semana? 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 ¡Chao! ¿Qué haces en la semana? Sobre, buscándote llamándote Siente entre tí Eig mil son Sobre, durando su alma Dice ¡Ay! Diceستagüí Como! ¡Vamos! Digo, si no estás pensando en la sangre, no vas a vivir en sí. Digo, por ti. Quiero que tomes una decisión. ¡Ajúrme, ove! ¡Ajúrme, ove! ¡Ajúrme, ove! ¡Ajúrme, ove! ¡Ajúrme, ove! ¡Que puede ser que tenga que lo que más yo! ¡Que puede ser que tenga la vida! ¡Ajúrme, ove! ¡Ajúrme, ove! ¡Ajúrme, ove! ¡Quieres una besita! Si no es que confía en ti Hay dudas que solo tendrán Pero no cambiando esta situación Estoy alta en el día, sí Solas volviendo un día Todo el amor mi hombre Nadie muere Que puede ser de ella que no veas no Que puede ser de ella que no veas no Amor mi hombre, amor mi hombre Que puede ser de ella que no veas no Que puede ser de ella que no veas no Que puede ser de ella que no veas no Que puede ser de ella que no veas no Que puede ser de ella que no veas no Quiero ser de ella que no veas no Que puede ser de ella que no veas no Y como voy a la cintura, la mujer es la emoción. ¡Una vueltita! No quiero compartir, no quiero decirte que se llama. No quiero un problema, mi quiero lío, así que no me toquen lo que yo es mío. No quiero compartir, no quiero decirte que se llama. No quiero compartir, no quiero decirte que se llama. Mira, 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 no se deja. Mira, 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 mira Déjala, 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 déjala